hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de libra pero lo que sería la segunda quincena del mes de enero hoy igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje pero más que nada te deseo que estés iniciando este nuevo año con muchísima luz muchísimas bendiciones y sobre todo que todos tus deseos se cumplan vamos a ver qué viene para ti en este periodo en esta quincena a ver siempre un libro que de alguna forma estás en una etapa en el tema donde se escuchando por salir adelante te veo como esto es como con el 8 de espadas lo que siento es como que hay ciertas ciertas ideas ciertas en el cliente como que estás tratando de protegerte de las malas lenguas de las malas vibras de las malas del mal de ojo de malas energías porque siento que eres una persona que está entendiendo esas energías las estabas de alguna forma reconociendo y son energías limitantes son energías de miedos energías de que son como tiene que ver con el pensamiento con la palabra de otras personas que te quieren imitar y que te quieren imitar que te quieren humillar que te quieren como desear algo malo y siento que estás obviamente aprendiendo a trabajar esas energías y estás aprendiendo a defenderte y con el ave de bastos lo que siento aquí es que estás obviamente trabajando conectando con la tierra y lo que veo aquí digo si te fijas aquí tienes como un árbol que te está protegiendo yo siento que hay una puede ser que tu linaje familiar te estén protegiendo están ayudando sobre todo y obviamente a protegerte pero también te están ayudando a reconocer estas energías y por lo tanto a encontrar las herramientas necesarias para repeler estas energías o para regresar estas energías o para trabajar estas energías tal cual para que no te estén haciendo daño para que no sentir ese daño para que pueda regresar ese daño tal cual no en el sentido de una venganza como tal sino más bien es como estarte protegiendo y defendiendo vamos a ver libra que más mira siento que de alguna forma traes energías eres muy susceptible a energías muy susceptibles a energías de personas doble cara lo que me están diciendo es que hay muchas personas que sonríen que te sonríen pero que en su pensamiento te están deseando algún mal o están deseando algo malo porque simplemente quieren tener razón porque no aceptan que tú sepas algo o simplemente no les gusta tu personalidad o no les gusta como te vistes o no les gusta algo de ti tal cual o te tienen envidia alguna cuestión así y siento que de alguna forma tú estás aprendiendo a reconocer estas energías por qué porque cuando tú empiezas a sentir esto tu cuerpo y eso ya lo he vivido y luego lo he dicho en algunos vídeos tengo por ahí unos vídeos que donde compartió estas experiencias cuando alguien piensa algo malo siento que te empieza a dar como una especie de ansiedad o una especie de energía que te quiera mover de ahí que tú no entiendes ni por qué o tú sientes que te tienes que mover de ahí y no sabes ni por qué te tienes que mover como de no sé del lugar donde estás o de alejarte a la persona con que no estás hablando o simplemente sentir como energía de otra persona que te está como diciendo con mal o algo así este lo que veo aquí es que estas energías obviamente te están ayudando a moverte a salir de tu zona de confort a mover como tal pero también tiene que ver con tu sensibilidad tiene que ver creo que estás desarrollando mucho esta parte de conexión mucha para esta parte de conectar con las energías conectarte me conté inconsciente de conectar a hacerle caso mucho a tu inconsciente a tus sueños como tal dejarte la luna te habla mucho de empezar a trabajar tu fortaleza empezar a trabajar tu sabiduría tu sabiduría interna empezar a entender también la información que dan tus guías a través de tus sueños o que te queda tu propio inconsciente a través de tus sueños y lo que siento aquí es que sí siento como que estabas en una que salieron muchas muchas partes para sacar todas esto es como es curioso mira porque esta cena al final de de una etapa porque tienes nueve cartas tienes la carta del diablo la carta del 10 de espalas y yo siento que vas a encontrar pero mucho empezar trabajar puede que estés trabajando con un cuarzo puede ser que estés trabajando también con con alguna herramienta que te ayude a cambiar que te va a cambiar tu energía que te iba a cerrar camino que no tanto se recaminó a cerrar a sus situaciones o a la parte de situaciones negativas donde ya no puedes lo que pues se siente como que vas a empezar a poner límites y pues a empezar a y de alguna forma con el 8 de bastos a fortalecer tu energía porque como estás descubriendo cómo protegerte y ya no vas a estar de alguna forma defendiendo de todo el tiempo entonces alguien te va a ayudar o sea una energía un cuarzo o una un símbolo por ejemplo te va a estar protegiendo te estar ayudando a fortalecer tu energía o sea a protegerte y por lo tanto como ya tu energía no va a estar dañándose tu energía se va a fortalecer y de alguna forma lo que te dicen es que vas a entender también donde ya no hay nada que hacer como tal ya no hay y algo más que obtener alguna experiencia positiva con esas personas que yo siento que de alguna forma te vas a empezar a dar cuenta de las personas doble cara en tu vida de las personas que aparentemente son buena gente pero te desean como que de alguna forma vas a empezar a sentir todo eso esas envidias esas cosas negativas con las personas con ciertos lugares que obviamente aquí me habla mucho de fortalecerte con las 8 bastos también me habla mucho también de situaciones donde aquí te estás defendiendo pero acá estás moviendo energías es decir y vas a encontrar como algo con el haz de pentáculos que va a ayudarte a fortalecer y me habla mucho de una luz es un regalo puede ser un regalo de la tierra también puede ser no sé un cuarzo me habla mucho como un cuarzo una estrella un pentagrama una cuestión así y que te va a ayudar mucho a conectar con tu energía a fortalecerla a protegerte y obviamente también a y te va a ayudar cómo abrir tus caminos a ver tus caminos donde de alguna forma te des cuenta de que te vas a dejar de aquellas personas dañinas te vas a dejar de aquellas personas cuya energía no aguantas no soportas o simplemente y no tienes por qué aguantar y soportar también y aquellas personas que te quieren hacer daño te quieren manipular que siento como que estás a tu alrededor hay personas que se quieren aprovechar de ti y siento que estás en una etapa donde estás poniendo límites estás diciéndole las cosas a la cara a la persona porque te das cuenta porque te das cuenta de las mentiras porque te das cuenta de esos pensamientos negativos porque sientes por qué esas sensaciones es tu intuición trabajando y tiene una perdón alguna que está diciendo y de alguna forma así que obviamente hay que enfrentar miedos y sobre todo y lo que te dicen con las de pentáculos siento que vas a encontrar algo es que las de pentáculos tiene que ver que sí con el inicio de algo nuevo el inicio que creo que de alguna forma también te va a ayudar mucho en tu trabajo como que viene oportunidades de ganar dinero porque tienes negocio oportunidades de nuevo trabajo o de que te vaya mejor en tu trabajo pero siento que se están moviendo muchas cosas para poderte alejar de personas dañinas o de energías dañinas y sobre todo de entender qué vas en vas a como agarrar lo bonito lo positivo que cada experiencia te ha dado o que has aprendido como tal sobre todo de las personas porque me hablo mucho está como muy orientado a las personas a tu alrededor vas a agarrar lo positivo de esas personas y decir pues ya no quiero convivir con una persona tan falsa yo no quiero convertirme en una persona tan hipócrita yo no quiero convivir con una persona tan negativa simplemente es como le vas a dar el corto no vas a bloquear o vas a alejarte porque te desperdicia energía estarte todo el tiempo defendiendo o estar todo el tiempo escuchando chismes o estar todo el tiempo ayudando sin que te valoren o alguna pasión así entonces siento que de alguna forma bien es como conviviendo con muchas personas y manipuladoras narcisistas controladoras también y lo que te dicen aquí es vas a entender esto a través de la energía a través de tus sensaciones a través de ser consciente de tus emociones y obviamente vas a encontrar si me habla mucho por ejemplo trabajar con la matista a trabajar con la auxiliana a trabajar con la turmalina son como las que yo conozco que te ayudan con esto y de alguna forma te vas a empezar a trabajar y vas a empezar también a poner límites y a moverte de donde no eres bienvenido o bienvenida y sobre todo eso donde no eres bienvenido bienvenida no porque no seas bienvenida y sino porque la gente realmente solamente te quiero utilizar lo vas a entender también y lo que siento aquí es que pero en ese se va a fortalecer y vas a entender muchísimas cosas más con respecto a conforme vayas trabajando en ti conforme vaya siendo más consciente de tus emociones y de lo que sientes tu energía se va a fortalecer menos te van a atacar o si te atacan se les va a regresar o se les va a rebotar como tal pero se siento como que viene algo a tu vida que te va a ayudar mucho en una especie de amuleto malo mucho a las de pentacross tiene que ver mucho con por ejemplo una estrella un pentagrama un símbolo también o un curso un regalo de la tierra no están diciendo un regalo de la tierra que te va a ayudar muchísimo a e protegerte de las energías densas y aquí lo que te dicen es simplemente fluye conecta contigo conecta con la tierra conecta con tus sensaciones todos todos se voy a tu energía tus emociones esté consciente de ellas y explora que me están diciendo explorar hazle caso a tus a tus sueños también explora y con esos elementos que hace con los cuersos con las protecciones con los símbolos a ver cuál es el que te funciona y obviamente cuando te funcione pues sigue usando lo que te dicen hasta aquí el vídeo espero te ha gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego